La otra vez me pegué, y ahora voy a volverme a pegar. Baja el telón, baja el telón, se ven una pila de evitas, y yo metiéndole la tinta al maquinón. Oye, que sube el telón, baja el telón y vuelve a subir, se ven esas mismas evas, loca por repartir. Oye, que veo, 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 dime que ve, una evita pegadita en la pared. Oye, que veo, 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 dime que ve, diciendo un percivito con la puta de los pies. Y con la punta el pie, guachineo. Y con la punta el pie, guachineo. Y con la punta el pie, guachineo. De tanto a guachineo tengo acabado. Temperaná para escartónal, hoy tengo a la mitad con la punta el pie. Y si se va a punpar ella guachineja Pero que digo guachineja cuando guachineja Es fanática que todo el mundo la vea Oye que veo, 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 dime que veo Una evita pegajita en la pared Oye que veo, 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 dime que veo Un pasito con la puta de los pies Y con la punta en pie guachineja Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo De tanto guachineo, tengo a trabajar Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo Y con la punta de pie, guachineo De tanto guachineo, tengo a trabajar Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos te quitamos Del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mi Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a no ver del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo La noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Mano arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Por eso sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Pediendo nos olvidamos Pediendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Que pa' la rumba es que nos vamos Sígueme y te sigo mami Sígueme y te sigo mami Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Sígueme y te sigo mami 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 Gracias por ver el video.